Alirio Carrasco se quedó con la primera versión de la carrera de 15 kilómetros que se disputó hoy en Bogotá y que tuvo como curiosidad a 5 competidores quienes corrieron en zapatos de calle y uno de ellos terminó en el tercer lugar. Lo normal para practicar el atletismo es hacerlo con la indumentaria correcta. Tiene que ser zapatos adecuados, como el télis. Y así lo creyeron 5.995 corredores que se colocaron todo tipo de tenis para no tener ningún problema. Unos zapatos adecuados para poder rendir un mejor objetivo. Sin embargo, solo 5 deportistas pensaron lo contrario y se le midieron a correr con zapatos. Este zapato es tan cómodo que se puede hasta utilizar corriendo. Y el duelo fue entre el atleta élite Alirio Carrasco contra Fabián Daza, quien llevaba zapatos. Al final de los 15 kilómetros la victoria fue para Carrasco. Obviamente los tenis, que son especializados para competir. Aunque Fabián Daza se metió en el podio. Por comodidad, por tecnología, tienen cámara de aire. Ganaron los tenis, aunque los zapatos dieron batalla. Valen 400 mil pesos.